Durante la última semana, la Policía Nacional en Santo Domingo de Los Áchilas ha ejecutado 234 operativos que han dejado resultados como 53 detenidos por varios delitos, 12 carros y 12 motocicletas recuperadas, 13 motos retenidas, 6 armas de fuego entre revólveres, escopetas y de fogueo, 15 armas blancas, 14.886 gramos de droga decomisada, 69 municiones y 2 organizaciones delictivas desarticuladas. A pesar de estos esfuerzos de los uniformados, aún se siguen registrando casos de secuestro exprés y secuestros extorsivos en la provincia. Jofre García, jefe de la subzona de la Policía Nacional, explica que han logrado desarticular dos organizaciones más que se dedicaban a estos delitos. En este caso, nueve detenidos, nueve personas detenidas que hemos sacado de circulación. Vamos a continuar realizando los operativos, no solamente operativos enfocados en la disminución de esta apología delictiva, sino que existe también personal del eje investigativo, del eje de inteligencia que están realizando los diferentes operativos. A pesar de los múltiples casos de secuestros extorsivos y secuestros de exprés, que se difunden a través de redes sociales y medios de comunicación, en la Policía Nacional de Santo Domingo de Los Áchilas solo existe una denuncia. Para la Policía Nacional, ese resulta ser uno de los más grandes inconvenientes, pues no hay denuncias que permitan que ellos actúen como institución, indicó García. Cuando evidenciamos el cometimiento de una acción de similares características, podamos tener la oportunidad, obviamente, de denunciarlo, porque si es que yo veo y únicamente me dedico a filmar con el teléfono celular, sería parte de, porque estoy siendo cómplice de la consumación de este hecho. En rueda de prensa, a los medios de comunicación, además se informó acerca de las investigaciones sobre el sicariato registrado este lunes contra un funcionario municipal del Cantón La Concordia, ya que existen videos en redes sociales, en donde se visualiza cómo fue abordado por los asesinos y luego cae de su vehículo. Había sido amenazada días atrás por un X persona. Estamos realizando las unidades investigativas, están ya abocando conocimiento, tenemos una línea investigativa lo suficientemente clara, estamos recopilando elementos de convicción. Además, se informó que mantienen un contingente operativo en Santo Domingo, específicamente en horas de la noche, en las vías que son consideradas como peligrosas, como la Bengala, vía El Poste, vía Aventura y vía Quinindé, para poder continuar desarticulando organizaciones delictivas.